Nosotros somos fundadores de Takurú Lab, un laboratorio de diseño y prototipado de la ciudad de Obrá. Tenemos varias máquinas que se manejan por computadoras y nuestro rol principal es trabajar con los microemprendedores generando el primer prototipo o líneas de productos, pero pequeñas líneas. ¿Cuál es la trayectoria que tienen hasta ahora y cuáles fueron los principales obstáculos a lo largo de hoy? Takurú es medianamente joven, tenemos dos años recién como emprendedores. Y uno de los obstáculos más grandes es darnos a conocer en la provincia. Y la otra es competitivamente, al tener varios países limitros, tenemos que competir con precio y con calidad. Eso es lo más difícil acá en Misiones, competir. ¿Y los desafíos ahora en adelante? Bueno, nuestro desafío es cada vez ir mejorando con nuestra producción. Es abarcar lo que nosotros estamos ubicados en Obrá y tratamos de expandirnos, por toda la provincia y en lo posible después, digamos, en las provincias limítrofes. No, no, o sea, el rol que tiene el Estado acá está bastante bueno porque nos da muchas herramientas y nos difunde, digamos, el proyecto. Lo que sí, nunca dejamos de trabajar con calidad, digamos, mantenemos siempre la calidad como un estándar. Está bien. No, es así. Lo que sí.